Una vez me dijeron que estaba vieja para andar con la escena, que era una mujer seria y que no podía ser lúdica. Vieja. Que es que iban a pensar mis alumnos cuando me dieran, me iban a faltar el respeto y se iban a burlar de mí. Ridícula. Que parecía lucha cuando me reía así de fuerte, que me respetara a mí misma y a mis hijos. Penosa. Que tenía que asumir mi edad, comportarme como tal, dedicarme a la casa y ser servicial. ¿Y saben lo que hice? Ser yo. Envidia. Desde que tengo memoria, tengo una relación de amor y odio con la comida. A veces puro amor, a veces puro odio. Carita de luna. Cuando chico, casi hasta vomitar. De adolescente, cagado de hambre para no engordar. Estamos un poquito hinchaditos. Fluctúo entre periodos grotescos, insanos, al límite. Y más cachete que cara. Una batalla perdida. Pero da lo mismo, porque esto que ves es lo que soy. Soy único. Y tú también. Gula. Este cabrita se pasa de amarrete. Esta cabrita se pasa patacaña. Puede para su casa. Y con cuero un vaso de agua. Va para la mía y sale hasta con postre. Andas preocupado de cortar el gas todo el día. Unta el pan casi con hongo si lo hace rayado. Se compra zapatos más grandes, po. A que le duren. Le duele todo, pero sufre. Porque al médico no va. Prefiere caminar horas y sudar como chancho antes de tomar un taxi. Es que no soy nacagao, como dicen. Soy mesurato. Bueno, buen mesurato. Yo soy yaorrativa. Avaricia. Una de las cosas que no me gustan es la mentira. Tampoco comulgo con la hipocresía. Menos aún. Con la pesadez. Y ni a la esquina. Con la pobreza mental. La falsa bondad. Y la estrechez de corazón. La verdad es que... Que me afecta, me hago la fuerte y en el fondo... Soy valiente, lo sé porque me atrevo. Porque no soporto tu frustración, la que intenta reflejar en mí. Para que me siente inferior. Sabes que no lo soy. ¿Qué te han hecho para ser así? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo a ti? Mira. ¿Acaso sabes quién soy yo, huevo? No me hagas perder el tiempo. Ay, ¿cómo así, señorita? Eso salió. Si tú ya fue ingresada. Cada vez que llamo es lo mismo. Es el conducto regular, mi reina. Te aviso al tiro que no voy a pagar. ¿Qué se creen? Ay, qué chimba su voz. Usted es una mujer muy elegante, ¿sí o qué? Eh, sí. Ay, sea buenita, mi amor. Espera un poquito. ¿Cómo? Si llevo cuántos meses, pero... Ay, gracias por llamar, mi dama. Un beso. Soberbia. Estoy tan cansado. Quiero mi cama. Estoy agotada. No hay ni plata ni para las pensiones. Hay que esforzarse más, dormir menos. Para llenarle la arca a los parásitos. Eso sí que vive chupando la teta del Estado. Eso sí que son vagos, irútiles y perezosos. Opino igual. Pereza. He estado teniendo unos sueños. ¿Dónde me desconozco? Seré sedientos que viven a costa de ti. No los dejes. Y otro día sueño con ese alguien especial. Que te hace ir del... Uf, al... Ay, aunque no sea oficial. Porque pa' gustos... Los colores, ¿verdad? ¿Eh? Lujuria. Somos la brigada de Teatro Chile. Seguimos. Gracias.